Hola. Señales de que le falta el impulso, el esfuerzo, el entusiasmo o las habilidades de liderazgo para lograr sus objetivos. Siempre eres rápido para reconocer los cambios emocionales de tu otra mitad para que puedas ocuparte de ellos a tiempo. Contigo, la otra mitad seguramente se sentirá extremadamente segura y feliz. No necesitas hacer entrenamientos intensos como los deportistas profesionales. Es importante que mantengas el hábito del ejercicio únicamente. Estimado amigo, puedes hacer preguntas y comentar debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tu pregunta. Ven conmigo a encontrar las cosas buenas de la vida. Moniser les desea todo lo mejor esta semana, 6 al 12 de febrero de 2023. Buena suerte. La luna está en Piscis en la vibración del 7, la del conocimiento. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te desesperes y a última hora aparece algo que te da a tomar otras decisiones diferentes a las que tenías pensado para este fin de semana pues lo que parece negativo no lo es realmente. Este es el momento de abrirse a lo nuevo, a la vida, a las cosas que te llegan sin pedir. Los problemas pasados te sirven de estímulo para no cometer los mismos errores y hoy, más experimentado, disfrutar más. Estás en un tono reflexivo y esto te ayudará a no dejarte engañar por personas manipuladoras que se acercan a tu lado fingiéndote amistad, pero que en el fondo lo que están intentando es aprovecharse de tu buena fe. Deberás tomar una decisión importante para tu vida afectiva, al tomar un paso o medida para una relación que te mantiene muy interesado. Guíate por tus intuiciones, pero no soslayes tu experiencia y conocimiento de la vida. Los asuntos de salud en tu signo durante esta etapa se concentran en el sistema digestivo por tanto cuida tu régimen alimenticio y no incurras en excesos que luego adjudicarían. Hay cierto tono de hipersensibilidad gástrica, sé moderado con tus comidas, no es la cantidad, sino la calidad. Deberás aplicar tu fuerza de voluntad y energía creativa para contrarrestar la negatividad de ciertos compañeros de trabajo los cuales desean envolverte en sus problemas personales. No es buen día para el azar y si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso debes estar alerta para no descuidarte pues de hacerlo podrías perder dinero. Sé más prudente. Horóscopo de la semana del 6 al 12 de febrero de 2023. Aries. Esta semana vas a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y te va a llegar una propuesta de trabajo. Ten en cuenta que esto te ayudará a crecer económicamente y en lo personal, pues se avecinan retos muy importantes para ti. Con la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra, esta va a ser tu manera de ver la vida a lo largo de esta semana. Aries. Tus pensamientos son planetarios y te habita un gran sentimiento de libertad, pero las exigencias de la vida te empujan a replantearte la justicia en este mundo. Si te encuentras en una situación de árbitro, que tus actos no contradigan tus aspiraciones. No se puede ser juez y parte. Se te pide tu opinión sobre un asunto que te afecta personalmente dado el alcance de tus sentimientos hacia algunas de las personas implicadas. Vas a tener la tentación de tomar postura y participar activamente en esta disputa. Si sientes que no puedes ser objetivo, trata de no complicar la situación. Te te ve muy relacionado a nuevas aventuras, así que se vienen oportunidades para viajar y crecer en lo intelectual. En el amor, una persona del signo de Capricornio o Acuario volverá para quedarse. Tu número de la suerte es el 7. Tauro. Esta semana vas a atravesar por una etapa de renacimiento en lo laboral y te va a llegar una propuesta de trabajo. Ten en cuenta que esto te ayudará a crecer económicamente y en lo personal, pues se avecinan retos muy importantes para ti. Esta semana podrías disfrutar de un legítimo sentido de orgullo de ti mismo y de tu forma de ser y de actuar. Porque, Tauro, tu muy activa participación en la vida de tus seres queridos y tu capacidad para escuchar y dar consejos te permite apoyar a todo el mundo en los momentos difíciles y podrían tener consecuencias felices. Una vez más tu manera de ser útil a los demás será alabada. Es posible que te encuentres con algunas personas que no te apetece nada encontrarte. No deberías excederte tratando de ser demasiado positivo frente a tus reveses. Tendrías que intentar estar más atento y ofrecer un hombro sólido a aquellos que no lo están pasando tan bien como tú. Se te ve muy relacionado a nuevas aventuras, así tienen oportunidades para viajar y crecer en lo intelectual. En el amor, una persona del signo de Capricornio o Acuario volverá para quedarse. Tu número de la suerte es el 7, Géminis. Será una semana de muchas sorpresas agradables. Pero también habrán personas que deseen sabotear tu éxito. Se te recomienda salir a caminar por las mañanas para llenarte de energía, alejar lo negativo y disipar cualquier duda. Esta semana puede plantear cuestiones que te aportarán una gran satisfacción a tu vida emocional. Géminis, podrías volverte más exigente y apremiante que nunca. La pregunta es, ¿por qué no aprovechas la oportunidad que se te ofrece para abrir el diálogo y compartir tus deseos con mayor profundidad? Esto te permitiría aclararlos. Probablemente necesites expresar emociones negativas, así que deberías hacerlo antes de que se conviertan en obsesiones. Es posible que estés atravesando por un periodo de cuestionamiento. Puedes estar cansado de la vida que llevas y sentir una necesidad difusa de cambio, pero no sabes muy bien por dónde empezar. Deberías intentar partir de conocer cuáles son tus anhelos y tus deseos, para luego convertirlos en objetivos específicos y concretos. Para los que estén en pareja, trata de no pelear con ella o él y recuerda que no puedes controlar todo, así que date espacio y disfruta tu relación. Tu número de la suerte es el 3. Cáncer. Aprovecha esta semana para tener mucha comunicación con tu familia y seres queridos. Además, es el mejor momento para comenzar a estudiar idiomas, y así abrir muchas puertas en tu ámbito profesional. A veces hay que actuar con determinación y atreverse a tomar un camino paralelo, un camino nuevo para intentar mover lo que parece inmutable. Audacia. Siempre la audacia. Eso es lo que debes repetirte a lo largo de esta semana. Y, Cáncer. No te preocupes, porque otras personas podrían acudir a ti con ese deseo de sacudir el orden establecido y, al mismo tiempo, ayudarte a lograrlo. Tendrás que tomar decisiones importantes. No tanto sobre el fondo de los problemas, sino más bien sobre la forma de abordarlos. Así que no deberías esconder más tus sentimientos ni tus análisis y, sin volverte quebradizo o hiriente, no dudes en compartirlos y reivindicarlos alto y claro. Los demás deben aprender a respetar a ti y a tus puntos de vista, que son al menos tan válidos como los de ellos. Para quienes buscan el amor, recuerda que tu signo siempre está buscando a un persona con la que ser compatible, pero debes dejar de negar tanto tus sentimientos y dejarte querer. Tu número de la suerte es el 9, Leo. Esta semana es un buen momento para tomar acciones que te hagan llegar al triunfo en todo lo que te propongas. Ojo que tus jefes tendrás reuniones y reconocerán tu trabajo, por lo que se avecina un ascenso. Esta semana vas a estar un poco confundido. Tu cabeza da vueltas y tu mente y tu corazón parece que se están dispersando. Leo, deberías detenerte por un momento y hacer un gran esfuerzo para estabilizarte. Y, sobre todo, no pienses que en este momento se puede encontrar solución a todo. Tendrías que encarar los problemas uno a uno. Está claro que tu visión del mundo está cambiando. Tu mirada sobre las cosas se agudiza y sientes la necesidad de ver más allá. Esta sed y este apetito son verdaderas riquezas y harías mal en no dejar que se expresen. Deberías tomarte el tiempo necesario para considerar diferentes formas de satisfacer tus deseos de cambio y crecimiento. No tendrás nada de qué arrepentirte. En el plano sentimental, ya no busques tanto el amor. Deja que llegue solo y verás que será más mágico. Tu número de la suerte es el 1, Virgo. Es el momento perfecto para realizar cambios positivos y crecer más en lo económico y personal. Los astros te van a ayudar a tener ese éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta que tienes que ser más discreto con tus planes a tu futuro. Los acontecimientos de los últimos días te han podido tranquilizar un poco. Porque, Virgo, en las pasadas semanas has tenido algunos conflictos con personas de tu entorno sentimental y es hora de que pases página y de que sigas adelante. Sobre todo, porque el tono con el que has decidido tomar las riendas pronto debería dar sus frutos y permitirte un mejor desarrollo personal. A lo largo de esta semana tendrás que dar prueba de paciencia y aprender, porque es hora de que colabores. Incluso si tienes una opinión clara sobre un tema, deberías compartir este punto de vista y este análisis en el marco de un intercambio profesional fructífero y equilibrado. Tampoco tendrías que descuidar ni despreciar la opinión de los demás. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te hará muy feliz. Para los que tienen pareja van a ser unos días de conflicto y celos. Tu número de la suerte es el 11, Libra. Ten en cuenta que tu signo no sabe perdonar a quien le hizo daño, pero esta semana tendrás la fuerza para dejar de lado ese resentimiento. Esto te ayudará a alcanzar la felicidad en todos los sentidos y dejar atrás todo el rencor guardado. Esta semana quieres que te cuiden y ser el centro de atención. Sin embargo, Libra, es más que probable que alguien muy cercano a ti esté en el mismo estado de ánimo que tú y que esta situación sea sinónimo de tensión si vives en pareja. Deberías pensar en aislarte, si es necesario, y si estás soltero tendrías que aprovechar estos días para, por una vez, poder refunfuñar tranquilamente en tu rincón. Los planetas amplifican en ti emociones usualmente reprimidas por tu faceta más estructurada y seria. Sin duda te verás dividido entre dos opiniones, dos argumentos, dos soluciones. Un lado emocional y el otro lógico, y aquí estás bailando sobre un pie y sobre el otro sin poder estabilizarte. Para los solteros, alguien casado te buscará en plan romántico. Trata de no abrirte a esas relaciones prohibidas que te puede acarrear muchos problemas. Número de la suerte es el 11, Scorpio. Las cartas de Monividente te recuerdan que los imprevistos están a la vuelta de la esquina y es mejor estar preparados. Procura no gastar tu dinero en cosas que no necesitas y mejor guardarlo para el futuro. Habrá un cambio radical y una transformación de todo lo que te rodea en el ámbito laboral. A lo largo esta semana deberías tratar de estar más en sintonía con sus seres queridos. En los planes para el futuro que te has hecho, tienen muchas que aportarte. Es cierto que, frente a tu entusiasmo, suelen tener cierta tendencia a interrumpirte, pero sus consejos podrían ser muy acertados. No deberías olvidar que sus comentarios están motivados por el amor que te tienen. Tu espíritu de independencia y tus hábitos de soltería se verán ante una nueva situación, la del compromiso sentimental. De hecho, Scorpio, el periodo que estás atravesando es extremadamente favorable para que se produzca un cambio importante en tu relación de pareja. A partir de ahora, vas a atravesar una etapa delicada de tu vida y deberás tomar decisiones pertinentes para prolongar tu equilibrio personal. En el plano sentimental, un amor muy apasionado te va a llegar en estos días y será del signo de fuego. Número de la suerte es el 15, Sagitario. Se te presentarán grandes cambios en tu ámbito laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo. Esta semana, los planetas estarán ahí para mostrarte el camino a seguir. En efecto, tus deseos secretos, tus proyectos archivados y tus sueños abandonados podrían renacer en su mejor momento, debido a un periodo astral que se va a ver favorecido por las estrellas. Por supuesto, Sagitario, nada puede suceder que no lo hayas decidido tú antes, por eso vas a tener que mover un poco las cosas. No deberías preocuparte por lo que los demás piensen de ti. Eres sensible y te gusta que te quieran. Por eso te resulta difícil soportar que la gente se enfade por tu culpa o contigo. No tendrías que tomarte las cosas demasiado en serio. Deberías calmar tus emociones y alejarte de cualquier cosa que pueda afectarte emocionalmente. Durante los próximos días todos los sentimientos van a estar muy presentes en tu vida, es decir, que el amor llegará para quedarse y las verdaderas amistades se harán presentes. Número de la suerte es el 17. Capricornio. Estos serán días de comienzos nuevos. No dudes en retomar tus estudios, empezar una segunda carrera o aprender idiomas. Se avecina la llegada de nuevos ingresos, verás que muy pronto tu ángel de la guarda te escuchará y cumplirá tus deseos. Si a veces tienes la tentación de subestimar tus fortalezas personales e idealizarlas de los demás, esta semana deberías reflexionar con más objetividad sobre tus propias cualidades. Capricornio. Eres una persona increíble y muy generosa. Esto es algo que te dirán tus amigos y deberías creerlos. Con tu ánimo luchador podrías encontrarte seduciendo a alguien de lo más atractivo. Tal encuentro no es imposible. Vas a hacer alarde de tus armas más encantadoras para sorprender a alguien. También, vas a querer seducir y disfrutar del coqueteo solamente por diversión y placer. Te sentirás muy atraído por una persona que sabes que es inalcanzable. Jugarás al juego del gato y el ratón, tiempo que decorarás tus intercambios personales con notas alusivas. Con respecto al plano sentimental, un amor del signo de Piscis o Aries regresará a tu vida, pero recuerda aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Tu número de la suerte es el 30, Acuario. Estos serán días para madurar y crecer profesionalmente en tu ámbito laboral. Tu signo va a atravesar por una ola de energías positivas, por eso te recomiendo que en estos días tomes la decisión de buscar un mejor puesto de trabajo o pedir a tus jefes un aumento de salario. La configuración astral de esta semana anuncia que se pueden producir acontecimientos sentimentales inesperados. De hecho, podrías experimentar una situación candente y romántica que te va a entusiasmar enormemente. Acuario, después de una larga travesía de deseo, descubrirás de nuevo los esplendores de la pasión. Y como dice el refranero popular, cuando los asuntos del amor y del corazón van, todo va. Intentarás concentrarte en las necesidades de los demás. Incluso si tu ambición es grande, deberías recordar que eres parte de un equipo. Probablemente estarás involucrado en un proyecto colectivo que incluye una sinergia entre varios protagonistas. No deberías monopolizar el escenario y no te sobrecargues de responsabilidades. Más bien tendrías que animar a tus compañeros y socios, todo el mundo te lo agradecerá. En el amor tendrás mucha compatibilidad con los signos de Aries, Libra o Escorpión. Tu número de la suerte es el 19. Piscis. Las cartas de Monividente dicen que esta será una semana de suerte en todos los sentidos para tu signo. Pon en tu mente todo lo que quieres realizar para tu futuro y verás que pronto será cumplido. Parece que esta semana tienes el deseo de hacer que las cosas evolucionen. E incluso podría ser de una manera radical y nada, ninguna regla, ninguna realidad, se te podrá resistir. Piscis, aunque sea a costa de cierta soledad, tendrás que cambiar de costumbres si quieres conseguir algo nuevo. La rueda de la fortuna va a girar a tu favor. Ha llegado la hora de que recojas el fruto de lo que has sembrado. Tú que dedicas tu tiempo a repartir tus sonrisas, a ofrecer tu hombro para consolar a los demás y compartir tu buen humor con generosidad. A ti te corresponde recibir todos sus preciosos dones. Tus amigos se reunirán para decirte que te quieren y que realmente aprecian todas tus encantadoras atenciones. En el plano sentimental, te va a estar dando alguien del signo de cáncer, Leo o Sagitario que va a ser muy compatible. Los que tiene pareja estarán muy estables esta semana. Tu número de la suerte es el 19. Gracias. 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 Gracias.